Guadalupe Guadalupe regalame una rosa Regalame una rosa Este, mira, que este mejor, mejor Ey, Guadalupe, bonita tu cintura Oye, Lupita, bonita tu cintura Yo te quiero, Lupita, te quiero con ternura Yo te quiero, Lupita, te quiero con ternura Regálame una rosta, regálame una rosta Regálame una rosta, eh, preciosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, Lupita cariñosa ¡Qué chaparrito en los secados! ¡Qué por ahí! ¡Fuerza! ¡Uy! ¡Qué sabor! ¡Upa! En Guadalupe, bonita tu cintura Oye, Lupita, bonita tu cintura Yo te quiero, Lupita, te quiero con ternura Yo te quiero, Lupita, te quiero con ternura Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, eh, preciosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, Lupita cariñosa Y oye, Lupita, ya regálame una rosa, regálame una rosa, regálame una rosa, regálame una rosa, es una rosa, ingresa ¿Por qué no? ¡De acuerdo!